Bueno, vamos a cantar otro bonito tema para todas las chicas Para ti, Nelly, con mucho cariño ¡Vamos! Se sufre pero se apreste, ¿sí o no? Amigos, sírveme una copa que hoy quiero tomar ¡Eso! Y que viva, que viva, que viva la cumpleañera ¡Vamos, Magali! La chica que no baila es una cachuda ¡Ah, por fin! Sabes, sabes A ver, chicas, todos cantando conmigo ¿Cómo dice? Amigos, sírveme una copa Esa copa llena quiero emborracharme ¡Salud! Amigos Él ha despreciado todo mi cariño Y se fue ¡Eso! Amigos, si ya no me interesa Lo que digan la gente Que no borracha por tu amor Amigos, si ya no me interesa Lo que digan la gente Que no borracha por tu amor Tomaré para olvidar Tomaré para olvidar ¡Vamos! Y tres, una por la cumpleañera ¡Yi! 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 ¡Feliz cumpleaños, Magali! Y gracias por el cariño Gracias por el amor Tu amiga Lidia Fernández Simplemente la dulce ¡Vamos! ¡Eso! Ahora vamos a cantar todas, chicas Así como cuando canta Pocotín Igualito, ¿ya? Igualito Vamos a cantar todos Y las que están sentadas también ¿Cómo dicen chicas? A ver todos Amigos Amigos Fírmame una copa Esa copa llena De reborracharme Amigos Él ha despreciado Visto mi cariño Y se fue con la oja ¿Cómo dicen? ¡Ah! ¡Cielo! Amigos 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 Y ya no me interesa Lo que digan la gente Se andó por falta Por su amor ¡Ahora sí! Tomaré para olvidar Tomaré para olvidar ¡Salud, salud, salud! A ver, ¿quién me dijo salud? ¡Gózate, gózate, 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 mi amor! Que la vida es una sola, mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y feliz cumpleaños, Amelie! ¡Va tanto, gozando! Amigos Amigos Y hoy tomaremos Nada con estos caballeros Nadie baila Siempre bailan cuando están borrachos Amigos ¡Ahora, ahora, 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 sí! Cumpleañera, por favor Fuertes palmas para la cumpleañera Cómo canta la flaca Dios mío Poco más me va a hacer ruchar el chivo Bueno, bueno Ya se viene la banda No te preocupes, mi amor Mañana también vengo Y perdemos más Bueno, ya se viene la banda Se vienen los chibolitos Dicen que chibolitos Ahí hay cuatro chibolitos Nada más Por ahí, a ver Uno, dos ¡Vamos!